La plenaria del Consejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a analizar la problemática de la situación del adulto mayor. Esta semana en De Acuerdo, revisamos con el Consejo de Medellín la aplicación de la política del adulto mayor. Hay severos cuestionamientos por lentitud en su aplicación. El proceso de integración del ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor siguen adelante y con mucha sapiencia. Son 35.000 estudiantes que serán distrito educativo. Las altas tasas de accidentalidad deben rebajarse no solo con el control al consumo del alcohol, también con otras sustancias psicoactivas como lo manda el Acuerdo Municipal. De acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín, Aquí te ves.